Compitrenos, antes de empezar el episodio, dos cositas. La primera, tenéis en la descripción mi canal de Twitch para que me sigáis y activéis las notificaciones porque últimamente con esto del coronavirus voy a hacer algún directillo que otro seguramente en esta plataforma por dejar YouTube un poquito descansado. Así que, somos muy poquitos, seguidme para que aumente esa cifra y os enteréis de cuando hago directo, ¿de acuerdo? Y segunda cosita, ¿qué ha pasado en el episodio número uno? Chicos, muchísimas gracias, el apoyo ha sido espectacular. 300 visitas, casi 40 likes, si no habéis llegado ya a 40 likes, casi 40 o más de 40 comentarios. Alucinante, de verdad, muchísimas gracias a vosotros y sobre todo a Esplayón que ha compartido el vídeo tanto en YouTube como en Twitter, como no sé, gracias a todos los que lo habéis compartido porque de verdad me habéis hecho un verdadero, pero verdadero favorazo. Y ahora sí, dentro vídeo. ¿Qué pasa con pitruenos? ¡Con pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlock y bienvenido chicos, hoy es día de capturas, hoy es día de motecitos, así que preparaos porque en cualquier momento os puede tocar un Pokémon súper ultra poderoso. Estoy deseando ver todas las fusiones, Dios, qué ganas, qué hype me da este juego, madre mía. Me pongo los cascos, vamos a darle cañita después del episodio de ayer que fue espectacular. El apoyo que habéis dado ha sido de verdad amazing, verdaderamente amazing. Ayer capturamos un Darío, un Pitnap, ¿era cómo se llamaba? Creo que sí, Pitnap, Tierra Volador Pitnap. Tierra Volador, esto es importante, ¿vale? Esto es importante porque me habéis dicho que el primer líder de gimnasio es tipo hielo y creo que no hay nada más que decir, ¿vale? O sea, este Pitnap, este Darío está faked en el gimnasio, así que no me voy a esforzar mucho por levelearlo, no tenemos que repartir experiencia ni nada por el estilo, así que... No sé muy bien, es que está faked, o sea, por cuatro, no hay más que decir. Vamos a intentar capturar. Tenemos tres rutas para capturar, ¿vale? Si no me equivoco. Que es la ruta de izquierda de Ciudad Verde, la ruta encima de Ciudad Verde y la ruta de encima de esa, que es el Bosque Verde, si no me equivoco. Así que ahí están esas tres rutas que con un poco de suerte nos pueden dar algún Pokémon interesante. Paralizador que falla, nice. Voy a hacer placaje. Vale, si placaje le quita más, desde luego. Paralizador que es basura y placaje y lo reventamos, nice. Vale, vamos al centro Pokémon. Lo primero a curar porque nos acaban de paralizar y tampoco es eso. Tampoco es plan de ir a capturar con los Pokés paralizados. Curamos rápido y vamos a comprar Pokéballs porque no quiero... No quiero failear, o sea, no sé cómo serán de capturar las fusiones que nos encontremos. Y no quiero failear, de verdad, insisto, ¿eh? No quiero failear hoy, que necesitamos un equipo bueno para el líder del gimnasio, que todavía ahora mismo, para el gimnasio, solo tenemos un Pokémon. O sea, es que el otro ni cuenta, es que ni cuenta. Vale, Pokéballs, ¿cuántas? El máximo, 16. Sí, ¿no? Arrasamos. Arrasamos, qué narices. Están arrasando en los centros comerciales con el papel higiénico. Nosotros arrasamos con las Pokéballs, joder. A ver, qué coronavirus, vamos a capturar el coronavirus, joder. Vamos para allá, chicos. Ruta de la izquierda, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, es la que lleva al... Lo diremos, lo diremos. A la Liga Pokémon, supongo que lo sabéis, ¿no? Conocéis este juego mejor que yo, incluso. Así que, nice. Ruta 22, esa es. Esa era. Ok, pues chicos, 3, 2, 1. Primer Pokémon de la Ruta 22. Es nada más y nada menos. ¿What? Cotton... Cotton Key. Un Cotton Key y un Monkey. ¿Otro tipo lucha, en serio? Esto es clave. Qué guapo. Vale, pues cuidado, ¿eh? Será planta, será planta lucha. Eh... Placaje, ¿no? Ultrapuño, vale, a ver. Cuidado que tiene ultrapuño... Uf, 6 PS, ¿eh? A ver el placaje. Uf, qué poco. Pistola agua. Le va a quitar... Paralizador, no me lo creo. ¿Va a estar jodido esto? ¿Me comentan? ¿Puede ser? Ahí está, pistola de agua. Ojito porque es por 4 el volador, ¿eh? Ojito porque es por 4 el volador y esto no me mola un pelote. Lo digo porque nuestro... Nuestro... Nuestro Pitnap, nuestro Darío, lo puede matar. Si lo sacamos. Voy a hacer otro placaje. Ultrapuño. Me ha quitado otros 6 PS. Tenemos para aguantar dos golpes más. Un golpe más, de hecho. El segundo ya... Oh, mamá. Empezamos fuertes hoy, ¿eh? Empezamos fuertes, hermanos. Captúrate. No quiero seguirte... No quiero seguir golpeándote. Captúrate. Vamos. Uno. Dos. Tres. Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué poco, chavales? Si no se llegue a capturar hubiéramos tenido un problema serio, ¿eh? Serio, serio, serio. Cotton Key. Qué guapada. Es que este juego, de verdad, las fusiones me flipan. ¿Quieres ponerle un mote? Hombre, lo saben los astros, chicos. Tengo aquí preparado el Random Name Picker. Lo digo así de una manera inglesa para que suene a tope. Suene épico. Y aquí tenéis todos los motes de todos los que habéis comentado. Así que... Tres, dos, uno, un mote nuevo. ¡Vamos! ¡Fredo! ¡Hombre, Fredo! Compañero. Te has llevado el mote de este Cotton Key. Enhorabuena, Fredito. Fredito. Pues nada. F, R. Creo que Fredo ya se ha llevado algún mote alguna vez, ¿no? Me parece que sí. Ahí lo llevas. Cotton Key. Cotton Key. A verlo. Supongo que será planta-lucha, ¿no? Lucha-planta. Bueno, sí, claro. Perfecto. ¿Qué tiene? Evita el Spirit. Evita ser dormido. Vale, guay. Paralizador y ultrapuño. Esto es bueno porque el tipo lucha es bueno. El tipo planta es malo contra el hielo. Pero bueno, tener ataques de tipo lucha siempre es bien. ¡Uf! ¡Qué buena captura! A ver qué más os podía haber salido. A ver qué más había aquí. A ver. Hola. Ahí está. Ratzel. Mira, pues menos mal. Porque Ratzel tampoco te creas que me hacía mucha gracia, ¿eh? ¿Puedo escapar? Sí, gracias. ¿Y qué más hay aquí? A ver. A Ratzel. ¡Uf! Pues igual le hemos tenido suerte, ¿eh? Igual hemos tenido suerte, compañeros. Vamos a curar rápidamente. Odio no tener las deportivas. ¿Dónde me dan las deportivas? ¿En este juego había deportivas? Sí, ¿no? Creo que sí. Es que no quiero ir con el turbo, tío. Igual lo que puedo hacer es bajar el turbo para que sea un poco menos rápido. Iba a comprar, pero ya hemos comprado. ¡Uf! ¡Qué pena el Sidak, tío, que estaba aquí, ¿no? Estaba por aquí. Qué pena ese Sidak porque podríamos haber capturado un Pokémon de tipo psíquico. O sea, es que imaginaos un psíquico ahora. O sea, brutal. Este es el de tutorial, ¿no? ¡Ah! ¡El tutorial! ¡No quiero tutorial! Nos lo pasamos, ¿vale? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Quiero verlo. Quiero verlo. ¡Termina esto! ¿Qué era eso? ¡Un Wicans! ¡Wizzle con Eka! ¡Qué guapo, tío! Me encanta. Además, el color de Wizzle en Eka, no sé, buenísimo. Es que este juego tiene bien, chapo, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo no lo he jugado antes, tío? De verdad, ¿eh? Tío, quiero ese Wicans. ¿Qué me das? ¡Tichi TV! Ok. Vale, esto es lo de las repeticiones esas, ¿no? Me parece. Hay una Pokéball aquí. Vamos a cogerla, ¿vale? Creo que se puede ir por aquí atrás, si no me equivoco, ¿no? Sí. En efecto. En efecto. Este es el árbol del Truki Truki, ¿vale? Del aprende que hay corte, pero bueno, te dejamos cogerla. A ver qué es. ¡Oh! Perfecto. Creo que tenemos ya tres pociones, ¿no? La del PC. La que nos regaló el tío este random en mitad de la ruta. Y esta. Tres pociones. Ya está. Creo. Vamos. Sí, ¿no? Vamos a... Ya me pica la curiosidad. Tenemos tres pociones. A ver. Mapa de canto. Tres pociones. Perfecto. Esto es bueno, ¿eh? Nos da seguridad de cara a cualquier problema. Yo qué sé, tío. Algún envenenamiento en el bosque verde. Algún... Yo qué sé. Cualquier movida. No quiero envenenamientos, por favor. Que no me envenenen. Por favor, lo pido, ¿eh? Que no haya picotazos venenosos. Vale. Ruta 2. Chicos. Otra captura, ¿eh? Se viene. Tres. Dos. Uno. Primer Pokémon de la ruta. Número 2. ¡Ah! Este ya le tenemos. Este ya le tenemos. Pistola de agua. No lo mato. Cuidado. Cuidado. Placaje mismamente. Lo mato seguro. ¿Vale? Venga, va. Va. Segunda oportunidad. Primer Pokémon de la ruta es un... Joder. Razzel. Bueno. No pasa nada. Razzel está bien. Razzel está bien. Me hacía más ilusión alguna cosa nueva. Pero bueno. Razzel es bien. Además, con este podemos paralizar y tal. Creo que es mejor placaje, ¿no? Ahí está el placaje. ¡Oh! 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 Cuidado, ¿eh? Vale. Me paraliza. Pistola de agua le quitará menos, ¿no? Porque es poco eficaz. Paralizado. Vale. No me puedes paralizar, hermano. Y pistola de agua. A ver cuánto le quita, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Qué broma es esta! ¡Qué broma es esta! Nada más empezar ya empieza la suerte. La mala suerte. Bueno, tampoco me hacía mucha ilusión. Tengo que decirlo. Ya me he visto que me he quejado un poquito, ¿no? Pero bueno. Eh... Nivel 7. Vale, bien. No está mal. ¡Duble patada! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es bueno para el gimnasio. A ver, en algún momento iba a aprender algo de tipo lucha, ¿eh? Esto lo sabían los astros. Vale. Pues... Nada. Bosque verde. Solo nos queda bosque verde. ¡Uf! Algo bueno tiene el bosque verde. Hola. Hola. No te... Oye, oye. ¿Pero qué? ¿No me esquives? Puede que Ratata sea pequeño, pero su mordisco es muy patente. ¿Quieres alguno? Pues no. Tengo... No tengo un Ratata. Podría haber tenido un Ratzel, pero no tengo un Ratata. ¿Pues ha sido el bosque verde? Ten cuidado. Es un auténtico laberinto. Bueno. Yo creo que me lo sé ya tan de memoria que del laberinto tiene lo que yo te diga. Salvo que lo hayan cambiado. No. Creo que no. Creo que esto es tal cual. Hola. Vine aquí con unos amigos. Van en busca de combates Pokémon. ¡Uh! Ahora. 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 Ahora sí vienen los combates. Pero primero, chicos. Primer Pokémon de ruta del bosque verde es un... Vamos. ¡Vamos allá, chicos! Primer Pokémon de la ruta es... Un Caterpoo. Caterpie con Scaterpoo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero esto es bicho, ¿no? Esto es solo bicho. Vamos a hacer placaje. A ver si no lo mato. Estímulo. ¡Oh! 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 Me ha quitado bastante. Me ha quitado. Me ha curado. ¡Ostras! Vale. Ahí está la placaje. ¡Uf! Qué poco le quito. A ver, placaje otra vez. Ahora soy más rápido. Ah, claro que me está... Claro que estaba paralizado. Doble rayo. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que doble rayo es bastante jodido, ¿no? Ese ataque. Eh... Uf. Creo que lo mato, ¿eh? Si le hago otro ataque. Vamos a tirar ya la Pokéball. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pokémon! Caterbug. Captúrate a la primera. Eres un Caterpidemi. Un Caterbug. Uno, dos, tres. ¡Sí! Ahí está. Tenemos un Caterbug. Perfecto. Esto será bicho puro, ¿no? Imagino, porque ambos son bicho. Así que supongo que la fusión, pues... Blanco y en botella. Sí, sí. Mote, sí. Mote, sí. Por favor, un mote. Obviamente. O sea, hay que elegir otro mote. Elegimos otro. Venga, va. Si sale Fede otra vez, pues luego quitamos, obviamente. Porque no vale. No vale. Uno, dos, tres. ¡Lucas! Enhorabuena, Lucas. Compitrueno. Te llevas el motecito de un Caterbug. Que ya veremos si es útil. Porque un bicho contra el hielo... Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que sea clave. Es bicho, ¿no? Vamos a comprobarlo. Es que en la Pokédex no lo dice. Bicho pulo, en efecto. Shield, Dust. Escudo. Esto es lo del... Es que esto no me acuerdo de mi lo que hacía. Estímulo y doble rayo. Doble rayo es un buen ataque, ¿no? Esto pegaba fuerte. 60 de potencia. Y estímulo también, ¿no? Oh, mama. Oh, mama. Buenos ataques, hermano. Buenos ataques. Estoy por ir a curar, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ir a curar rápidamente. Más que nada porque estamos un poco fuck it. Vamos rápido, ¿eh? Esto sí que lo acelero a tope, a tope, a tope, a tope. Casi no os vais a enterar. Curamos en un plis-plas. Esto sí que es bueno. Esto, en cambio, en una serie, por ejemplo, en 3DS o en Switch, no es tan fácil. Bueno, ahora con el emulador de 3DS sí que se puede acelerar, ¿verdad? Ya he visto en alguna serie a alguien acelerando. Pero bueno. A ver, Rap Cell, hermano. Aquí está, lo sabía yo. Doble patada. Doble patada. Claro que es tipo normal ahora. Oh, mama. Oh, yeah. Lo vencemos de un golpe. Bien. Esto es bueno. Perfecto. Pues ahora sí, chicos, se vienen los combates Pokémon. Bosque verde. Vamos a coger primero los objetos porque creo que por aquí había objetos, ¿verdad? Aquí a la izquierda había, ¿no? ¿Hola? No. ¿Aquí arriba puede ser? Tío, quiero mis deportivas, de verdad. Quiero mis fucking... ¡Uy! He pulsado algo que no debía. He pulsado algo que no debía. Vale, ya está. Ya está, ya está. Hola. Hola. Pokémon. Bueno. Recuperamos la Pokéball, que no está mal. A ver, ¿qué nos podía haber salido? ¿Qué más? Pues lo mismo, obviamente. Un Caterbug. Tipo bicho puro. Pistola agua. Ahí lo llevas. Estímulo. Vale. Pistola agua. Y lo mato de un golpe, baby. Perfecto. Pues nada, vamos por aquí. Yo recuerdo que aquí había como... ¡Oh! ¡Width Sweet! Es un Widdle con Bonsweet, ¿no? ¡Qué guapo! Este será bicho planta. Este tiene pinta de ser... Esto hubiera sido mejor, la verdad. Porque bicho planta es mejor. Aunque es por cuatro al fuego y al volador. Es que tampoco te creas. Voy a cambiar. Porque aquí yo creo que Lucas... Sí, vamos con Lucas. Ahí está. Hoja mágica. Cuidado. A ver cuánto me quita esto. ¡No me quitas nada, compitrueno! Doble rayo. Lo matamos, ¿no? Dime que lo matas. Dime que lo matas de un golpe, tío. Dime que lo matas de un golpe. ¡Súper eficaz! Es planta. Es planta, compañeros. Ahí está. Y ganamos un poquito. ¡Qué poca experiencia! ¡Qué poquita! Tenía que haber copas repelentes. Pero creo que no había, ¿no? Creo que no había. Vale, cambiamos... No, aquí no cambiamos. Aquí estamos bien así. Pistola agua. Doble rayo. Me ha confundido. ¿En serio? ¿Y me golpeo? Es una broma. Ahí está. Pistola agua. Estímulo. Madre mía, me está reventando, hermanos. Me está reventando. Suyo sal 8. Vale, bien. Oh, mamá. Vale, pues nada. Ya hemos pasado a la zona esta. No había más objetos. Aquí a la derecha están los combates, chicos. Se viene, ¿eh? ¿Este quiere combatir? Oh, oh, oh. Objeto, 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 objeto. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? ¿Dónde vas? Vale, otro Bowsuit de estos. Cambiamos a Lucas. Cuidado. Oh, mamá. No, 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 no. Lucas. Lucas. ¡Lucas! Es una broma. Mega Cuerno, tío. Pero que está a nivel 5. Pero ¿cómo puede aprender Mega Cuerno este Pokémon? ¿Primera vida ya? Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Yo flipo, tío. Eh, tiene Mega Cuerno. Pues menos mal que no le he sacado a Fredo, ¿sabes? Darío. O sea, aquí Darío revienta, ¿no? Es por 4. Mega Cuerno. No me haces nada, ¿no? Lo aguanta, Darío. 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 Pero, 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 pero. ¿De qué va este Pokémon, tú? ¿De qué va este Pokémon? Simón lo aguanta, ¿no? O sea, es poco eficaz. Mega Cuerno. ¡Fállalo! ¡Fállalo, por favor! No, no me mata, ¿no? No me mata, no me mata. Vale, vale. 4 pesos. 4 pesos. Placaje y a tu casa. ¡Oh, mamá! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eh, si sale otro esquivamos, eh. ¡Poción! Bien. Si sale otro escapamos tú. ¿Cómo iba a saber yo que te decía Mega Cuerno este Pokémon? Eso está... Esplayon, Esplayon. Eso está puesto a mala idea, eh, compitrueno. Primera vida ya. Madre mía. Madre mía, compitrueno. Os voy a curar, obviamente. O sea, es que me ha reventado a... A todo el equipo. O sea, ¿qué huevos? Estrenando la caja de los muertos en el capítulo número 2. Yo es que no, no entiendo, no entiendo. Abrimos el PC. Eh... Someone's PC. Someone's PC. Movemos. Y, chicos. Vamos a llamar a esta caja. La caja de los virus. Del virus corona. Virus. Virus. Ahí está. Y aquí dejamos... A nuestro pequeño. Lucas, lo siento, tío. Has durado poco, la verdad. Pero, oye. Primera vida. Primera vida. ¿Quién lo iba a decir? Oh, mamá, tío. Oh, mamá. He curado, ¿no? He curado. Todo perfecto. Oh, mamá. Dios, qué flipo. O sea, ¿de verdad? Que ese ataque está puesta a mala idea. O sea, ¿está puesta a mala idea? Ya está. Está hecha a mala idea. Es injusto. Es... Injusticia. Injusticia. Vale, pues... Volvemos al bosque verde. Y ahora sí. Mucho cuidado porque no quiero problemas. No quiero luchar contra ningún... Swiddle de estos. Widsuit se llamaba, ¿no? Widdle con Bonsuit. Joder. Vaya tela. ¿Este quería combatir? No. ¿Qué quieres? Me quedé sin Pokémon con los que atraparan a los Pokémon. ¿Virías llevar algunas? Llevo, llevo, llevo. Llevo de sobra. Y aquí no puedo capturar más. Así que no te preocupes. Esto es combate. Chicos, primer combate de la serie contra un entrenador, ¿no? Que no sea el principal. ¡Eh! ¿Tienes Pokémon? ¿Sí? ¡Al ataque! ¡Vamos allá, chicos! ¡Oh, mamá! Se viene, ¿eh? Se viene. Cazabichos, Josito, dos Pokémon. Verás. Verás. Verás la risa. Verás la risa. Voy a hacer placaje. A ver cuánto le quito. Está a nivel 6. ¡Oh, mamá! ¡Hoja mágica! ¡Hoja mágica! Es tipo planta. Se me olvidaba. Se me olvidaba, tío. Eh... Joder. Un megacuerno me revienta a Fredo, ¿eh? Y Darío está jodido. Aquí voy a tener que gastar poción. Ya lo veis. No, es que lo saben los astros. Pistola agua. No lo voy a hacer y doble patada. Es absurdo, ¿no? Placaje. Joder, es poco eficaz. Doble patada. Ahí está. Megacuerno. Esto me quita menos. Menos que la hoja mágica. De momento sigo viviendo, ¿eh? Placaje. Ahí lo llevas. Ha fallado el megacuerno. Nice. Placaje. ¿Y ahora qué le queda? Dime que no es un Witsuit. Dime que no es un Witsuit. Ahí está. Sube al 9. Bien. Bien al 9. Vamos, coño. Vamos. ¿Qué más tienes? Caterbug. Vale, vale, vale. Este sí, este sí, este sí. A este vamos con... Con Darío, ¿no? Es bueno. Porque Fredo es tipo planta. Vamos con Darío. Venga, va. Caterbug nivel. A ver qué hace. Estímulo. No me matan, ¿no? O sea, no me matan. Vale. 7 pesos. Yo estoy flipando. A ver. Tenía solo estímulo y chupavidas, ¿no? Tenía chupavidas. ¿Quién tenía chupavidas? No. ¿Qué tenía? ¿Estímulo? Joder, no me acuerdo, tío. ¿Cómo puedo ser tan retarded? Vale, estímulo. Tenía algo que me tocaba los huevos. ¿Panalizador? No me acuerdo, tío. Placaje. Joder, tenía que haber hecho pistola. ¡Doble rayo, es verdad! ¡Ah! ¡Doble rayo, es verdad! Cierto. Pistola agua. Ahora sí, ahora sí. Adiós. Adiós. A tu casa, crack. A tu casa, crack. Darío, suba el 3. Bien, Darío. Ahora Darío sirve un poco más. Tenía que haberlo leveleado, macho. Tenía que haberlo leveleado a Darío, ¿eh? Eh, chavales. Es que voy a tener que ir a curar otra vez, ¿eh? Porque es que, ahora mismo, pensad que... Que... Fredo, un doble rayo o un megacuerno, lo revientan. Y es que Darío... Nivel 3, tío. O sea, voy a intentar... A ver, voy a intentar levelearlo un poco a Darío. Voy a cambiar aquí contra algún Pokémon salvaje, ¿vale? Pero estrategia máxima, chavales. O sea, de verdad. Vamos a intentar un combatillo así rápido. Y lo dejamos por aquí, ¿eh? Vale, verás tú. Verás tú el Witsuit de las pelotes. Picotazo, va. Hoja mágica. Me giras una mierda. A los siguientes tierras. Se hicieron también. ¡Qué pese! Oh my god. ¡Oh! 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 Esta serie me va a matar. Esta serie... Me va a matar de un infarto. Me va a matar de un infarto. Vale. Vale. Aquí lo dejamos, compitronos. Aquí lo dejamos. Espero que os haya encantado, compitronos. Aceptad ese botón de like como si no hubiera un mañana. Suscribiros. Activan la campanita si no estáis suscritos. Y nos vemos mañana. Por más, me va a matar esto. Verdad. Increíble. ¡Chao! ¡Chao!